Muy buenas noches, ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, primero agradecida con Dios, con el universo por este instante santo, feliz, feliz de poder compartir el día de hoy un tema espectacular. Te saluda Jenny Molina desde el hermoso país de Perú, ciudad de Lima, ¿Sí? Muy bien, vamos, vamos a conectarnos y mientras tanto, pues el día de hoy les tengo una gran sorpresa en este miércoles de despertar, a una gran amiga, realmente admiro muchísimo a esta mujer tan amorosa, tan linda, pues les voy a presentar a ella, y ella es mi amiga Corina Garrido, bienvenida mi Cori bella, yo siento que este es uno de mis sueños, de verdad Cori, te admiro muchísimo, 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 de verdad, por muchas cosas, de verdad, les presento, ella es Corina Garrido, ella es triatleta, abogada, pero más que triatleta, más que abogada, creo que es un ser de verdad tan importante en mi vida, en la cual a mí me ha despertado este deporte que ahora lo estamos practicando, que es el triatlón. Buenas noches, mi querida Cori, bienvenida a este espacio salto. Hola Jenny, como y como te decimos en el equipo, hola Colibrí, porque eres eres tú la felicidad y el amor que nos rodea y que nos hace entender efectivamente como el tema de hoy lo dice, cuál es el propósito de nuestra existencia, por qué estamos acá y para qué. Gracias Cori, bella, bueno, yo les voy a comentar un poco mi percepción de Cori, ¿no? Porque cada una tenemos nuestra percepción. Cori es una chica a quien admiro muchísimo en el ámbito del deporte, claro que hay muchas que admiro, por favor, no se me pongan celosas, pero de las tantas que admiro es Cori, porque es una mujer que siempre, siempre la veo sonriente, te veo sonriente y mucho más todavía que en los, en esos momentos en las cuales de repente uno ya flaquea en el deporte, ¿no? Dices, yo no puedo, vamos, claro que sí puedes, ¿cómo que no? O sea, yo siento que Cori es la mamá del grupo, la mamá del equipo, la que nos va ahí dando, de verdad Cori, te admiro muchísimo. Y sí, antes de hablar el tema, ¿cuál es tu propósito de vida? Sí me gustaría de repente que nos comentes un poco, te admiro por todo lo que has hecho y por todo lo que sigues haciendo realmente. ¿Cómo es que tú llegaste al triatlón, Cori? Cuéntanos un poco esa experiencia y cuando yo te conocí y te miraba de lejos y probablemente tú ni siquiera me conocías, yo decía, algún día, algún día voy a hacer lo que hace Cori, algún día voy a hacer lo que hace Cori. Cuéntanos, Cori, un poco tu experiencia. Bueno, yo he hecho deporte toda mi vida porque soy una persona que necesita el deporte para estabilizarme y equilibrarme. Tengo mucha energía y la manera más sana y más bonita de botar una energía cuando me cargo es básicamente con el movimiento, con el deporte. Pero mi ingreso al triatlón fue quizás, pareciera casual, pero ya hace mucho tiempo que las constabilidades ya no existen en mi vida. Sin embargo, fue una lesión. Yo estaba, yo practicaba el running, era corredora. Sin embargo, era una corredora empírica, no tenía un entrenador, un coach que efectivamente me hiciera un seguimiento, un plan y corría por emoción. Y en esa emoción, pues uno hace cosas que a veces el cuerpo mismo llega un momento en que se resiente. Por una lesión fue que llegué con mi médico físico y el médico, al momento de darme la fisioterapia y la rehabilitación, me daba siempre sesiones de ciclismo, bicicleta estacionaria. Entonces, yo me preguntaba por qué siempre tenemos, por qué siempre tenía que estar haciendo esa bicicleta estacionaria. Y cuando me toca la cita con él nuevamente, la evaluación, después de varias sesiones de fisioterapia, le pregunto, ¿no? Doctor, ¿por qué siempre me manda a hacer la bici? Y me dijo, porque el corredor lo que necesita es fortalecer los cuádriceps, los músculos de la pierna y la mejor manera de hacerlo es con la bicicleta. Yo recordaba en ese momento que cuando, como yo vivía en Miraflores y corría por los malecones, veía a los triatletas y a los ciclistas a las cinco de la mañana, seis que yo salía, y cuando veía a los triatletas decía, ¡guau! Los veía como inalcanzables, ¿no? Eran como astronautas. Decían, ¡qué lindo, qué pro, qué bellos! Pero no lo veían como algo para mí. Pero en estas sesiones de fisioterapia, cuando el doctor me dice que la bici era parte del fortalecimiento que necesitaba, yo me puse a pensar, le digo, doctor, pero también la natación es una disciplina que desinflama, que rehabilita. Me dijo, sí. Le digo, doctor, entonces, si yo en vez de correr, aparte de correr también nado y hago bici, ¿no sería mejor, no sería mejor que yo haga triatlón? Y ahí fue que el médico me mide y me dice, mira, hijita, el día que te hagas triatleta, te conviertes en mejor corredora. En ese momento, para mí fue como un despertar, dije, me tengo que hacer triatleta como de lugar. Y entré al Facebook a buscar grupos y ahí fue que empecé a encontrar que habían determinadas competencias y fue así como llegué a encontrarme con el circuito de triatletas que era bastante pequeño en Lima, ¿no? En ese momento. Y fue en una de esas competencias que llegaba yo sola, que ya me empecé a involucrar y conocer con equipos. Y el primer equipo con el que me puso Dios y el universo fue Iron Warriors. En una de las primeras competencias que fui, y para no regresarme sola, porque era en la punta Callao, yo tenía que irme hasta Miraflores, vi a un grupo de chicos que se veían muy amables y les dije, ¿ustedes van a regresar en bicicleta? Yo estaba en bici. Sí. Y entonces, les dije, ¿puedo irme con ustedes? Porque estoy sola. Y para cruzar el Callao, que preferiría hacerlo en grupo. Con toda la amabilidad del mundo, me invitaron a que los acompañe también con ellos. Y así fue como me conecté con este equipo, que fue el equipo en el que me inicié en esta disciplina y que agradezco muchísimo. Jorge Valenzuela es el Head Coach de Iron Warriors y realmente fue la persona con la que inicié y me formé en esa etapa inicial. Y con él hice mi primer Iron Man 70.3. Ay, mira, qué coincidencia, qué coincidencia, o qué casualidad, o qué causalidad, ¿no? Qué causalidad. Ahí nos conocimos en Iron Warriors, yo también estuve ahí con Jorge. Realmente lo quiero muchísimo, un buen coach, de verdad, tengo muy bonitos recuerdos con él, ¿no? Súper lindo, qué bueno. ¿Y qué significa el Iron Man? Para todas las personas que están conectadas, mi querida Cori, ¿qué significa el Iron Man? ¡Wow! ¿Qué significa el Iron Man? En el triatlón hay distintas distancias, ¿no? De menos a más, tú puedes empezar haciendo un super sprint, un sprint, una olímpica o estándar, y ahí pasas al Iron Man 70.3 y al full Iron Man, que es el 140.6. En el Iron Man, en el Iron Man 70.3, que fue la primera gran meta ambiciosa que me propuse en el triatlón, empezamos nadando 1.800 metros en aguas abiertas, pasamos al segundo bloque, que es el ciclismo, ahí recorremos 90 kilómetros de bici, y el tercer bloque culmina con la carrera pedrestre, con el running, y la distancia es 21 kilómetros. Entonces, es una distancia demandante, es la media distancia en el Iron Man, el siguiente Iron Man que sigue, es el full Iron Man, el 140.6, y ahí pues ya, es para lo que estoy preparando en esta etapa, ya para graduarme como una full Iron Man, ahí ya lo que vamos a nadar son 3.800 de nado, vamos a recorrer en bicicleta 180 kilómetros y vamos a cerrar un broche de oro con 42 kilómetros de running, de carrera. Me llena de tanta ilusión y tanta emoción poder hacerlo, y le agradezco a Dios a mis 53 años, tener la fuerza y el deseo de querer hacer esas cosas que son tan retadoras, y las hago porque las quiero hacer y porque las puedo hacer, y creo que nunca podemos, debemos ponernos límites para soñar de manera ambiciosa, eso sí, siempre buscar a las personas que saben para que nos orienten, nos asesoren, en este caso un coach, mi churro bello, Gianfranco Salinas de T-Evolution, que es mi actual equipo y con el que estoy, rompiendo muchísimas barreras y muchísimos límites que antes tenía, y con el que siempre, como siempre le digo a él, hasta llegar a la luz y las estrellas. Es maravilloso. Es maravilloso, realmente. Yo honro tu vida, Cori, de verdad te admiro muchísimo, de que te atrevas a hacer ahora el full Iron Man, wow, qué bravo, pero bueno, eso es tu objetivo, tu meta, tu sueño, tu ilusión, y pues es justamente el tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? El propósito de vida, cuál es tu propósito de vida, para qué estás en este plano terrenal, porque de verdad, Cori, con todo lo que tú haces por las redes, yo veo que tú subes tus entrenamientos, sinceramente, yo veo esos entrenamientos y digo, wow, qué linda, qué disciplinada, qué compromiso que tiene Cori de poder levantarse a las 5 de la mañana, irse al mar, a nadar, qué rico, bicicleta, los fines de semana, porque eso es un propósito tuyo, ¿no? Un propósito de vida que tú tienes, porque mira, con esas acciones que tú haces, cuántas personas despiertas, ¿no? Ese deseo de hacer lo que tú haces, cuántas personas te siguen y entre ellas soy yo, ¿no? Te veo y digo, no, 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 yo también voy a salir, yo también voy a correr, yo también voy a hacer la bicicleta, ¿no? Te admiro muchísimo. Y bueno, vamos a ir hablando ya del tema, propósito de vida, ya sabes cuál es tu propósito de vida, cuál es tu misión, para qué estás en este plano terrenal, wow. Cuéntanos un poco, mi querida Cori, ¿cuál es el propósito de vida? ¿Qué significa propósito de vida? Para mí, el propósito de vida es aquello que nos hace felices y que nos hace sentir plenos. En mi caso, yo desde chica me decía, ¿por qué estamos acá, no? ¿Para qué estamos acá? Era la pregunta. Y finalmente decía, finalmente estamos porque queremos ser felices, estamos para ser felices. Entonces, ¿y qué es lo que me hace feliz? Ahí es donde, ¿qué me hace feliz? En ese momento cuando decidí qué cosa, en qué quería trabajar, qué quería hacer, en qué quería servir. Dije, quiero ser abogada para defender causas justas. Y ese era un propósito en mi vida profesional, ser una abogada que defendiera causas justas. Y realmente me llenaba de tanta satisfacción y tanta felicidad poder hacerlo. Cuando estudié fue una ilusión y fue un sueño. Al mismo tiempo, una de las herramientas que yo sentía que me ayudaban a avanzar en mi vida, sintiéndome en equilibrio y fuerte y tranquila, era el deporte. Me hacía mucho bien, me divertía muchísimo. Pienso que en esta vida debemos disfrutar. Y ese disfrutar se alinea con qué cosa es lo que llena tu corazón, te hace feliz y que contagia a los demás, o que inspira a los demás, ¿no? Y en este caso a mí la disciplina deportiva era una de las cosas que me permitía, era mi cable a tierra, cuando me volvía crazy, con el deporte podía nuevamente encontrar paz y cargar las pilas, las baterías y seguir adelante. Entonces, ya a estas alturas de mi vida me doy cuenta que disfruto tanto poder entrenar y el compromiso surge justamente del amor a lo que haces. Creo que solamente te puedes comprometer con aquello que amas, ¿no? Y la primera persona a la que debes amar es a ti, ¿no? Está Dios con nosotros, que es nuestro creador, pero es nuestro deber amarnos. Y en ese amarnos es entonces descubrir y conocer qué cosa es lo que me hace feliz, para qué soy buena y empiezas a descubrir esa sensación tan rica y tan bonita en el corazón cuando das, cuando empiezas a, cuando sientes que lo que puedas hacer o completar lo entregas y hace feliz a otros, ¿no? Entonces, esas cosas que me hacen sentir feliz y que hacen feliz a otros es básicamente lo que persigo ya en mi vida, ¿no? Y ahora por eso estoy en una etapa en la que también cuido mucho las relaciones, ¿no? Soy más consciente de ellas, mis relaciones personales, le dedico tiempo a estar con mis padres, conversar con ellos, a mis amistades, cuidar el tiempo con mis hijos, con mi esposo y con mis amigos, ¿no? Porque finalmente el tiempo que es el recurso escaso es el que tenemos que administrar para realizar todas aquellas cosas que nos hacen bien y que nos permiten dar. Así es como el hombre. Así es, Cori. De verdad, este, el tema del propósito de vida es un tema en las cuales generalmente cuando nosotros somos de repente niños, ya empezamos a ver ese talento, esos dones, ¿no? Que de repente por ahí me gustaba a mí dibujar y de pronto mi mamá o las personas de mi entorno, mis educadoras, me dicen, Jenny, ¿cómo que dibujar? ¿Qué vas a hacer dibujando? ¿No vas a ganarte la vida tú dibujando? O de repente cantar, ¿no? Me gustaría cantar. De niña yo cantaba y de pronto me decían, ¿cómo que cantante? Tienes que estudiar, tienes que ser profesional. Y de pronto es ahí donde, pues, generalmente empezamos a cambiar, ¿no? Y empezamos de repente a tomar la decisión, bueno, ¿en qué trabajo yo? ¿Qué hago yo para ganar dinero? Y te enfocas en eso y empiezas a hacer, de repente estudiar ciertas carreras porque papá te dijo, mamá te dijo. De pronto ya eres profesional y pues eres una profesional en la cual te sientes aburrida, no atiendes bien de repente a tu cliente o si eres profesional de salud, etc., ¿no? Entonces te das cuenta, al final te das cuenta que ya pasaron los años y de verdad yo conozco a muchas personas, Cori, ¿no? Han pasado los años y te preguntas, ¿no? Realmente eso fue mi propósito de vida. Realmente esto es mi pasión. Realmente esto es lo que yo quiero vivir, ¿no? Entonces, wow. Y te das cuenta, pues, que han pasado tantos años de tu vida y así se repite esta historia, ¿no? Con nuestros hijos. Yo de verdad, cuando era niña, decía, ¿cuál es mi propósito de vida? Es más, ni siquiera me daba cuenta cuál era mi propósito de vida, ¿no? A medida que tú vas dándote cuenta y llegando a ser más consciente, ¿no? Pero yo creo que ese propósito de vida no está fuera, está dentro de nosotros, está impregnado en ese ser, ¿no? Nosotros, Cori, hay una ley que es de Deepak Chopra, que dice la ley del Dharma, ¿no? Nosotros venimos con un paquete de dones y talentos, que somos únicos, somos únicos con esos dones, con esos talentos. Entonces, lo que tú decías, Cori, ¿qué es lo que a ti te hace sentir? ¿Qué es eso que tú harías que aunque no te paguen, de verdad lo disfrutarías? Eso es el propósito de vida, ¿verdad, Cori? Así es. Es que el monetizar, monetizar la felicidad definitivamente es algo muy limitante, ¿no? Efectivamente, cuando éramos más pequeños, de pronto escuchábamos, o que te dicen a ti, o le dicen a algún amigo, a una amiga tuya, al que le gusta la música, al que le gusta el arte, o al que le gusta el deporte, eso no es, eso es un hobby, no puede ser, no puede ser tu profesión. Y no hay nada más inexacto que eso, porque aquello en lo que tú amas, siempre vas a ser bueno, es imposible que seas malo en aquello que amas. Lo que pasa es que cuando te dejas llevar por el temor, o los papitos, pensando en el temor de que no pueda resultar, orientan y aconsejan, ellos deben de su amor, porque no lo hacen para que tú seas infeliz, ¿no? Pero lo cierto es que ahí a quien le toca ser valiente es a ti, y decir, pero es mi vida y yo decido, ¿no? Entonces, esa es una decisión bastante importante, trascendente, pero hay que tener también coraje para elegirse uno mismo, ¿no? Y decir, mi mamá quería que yo fuera médico, me daba risa, porque decía, tú eres muy inteligente, tú debes ser doctora, y yo, yo no quiero, yo creo que quiero ser doctora, yo no quiero ser guardia, en las noches, a mí me gusta el derecho, y mi mamá decía, no, pero los abogados, esa carrera que, escuchaba ya tanta cosa terrible de los abogados, pero a mí me gusta, yo quiero, yo quiero, este, el, defender, hacer la justicia, etcétera, entonces, dije, finalmente soy yo la que va a estudiar, si tú quieres medicina, estudia tu mamá medicina, yo voy a ser, yo voy a ser abogada, porque es lo que yo desde hoy quiero, y simplemente me fijé, y me empeciné, y no hubo quien me sacara de esa idea, ¿no? Gracias a Dios que, mis papitos, me apoyaron finalmente, y dije, ¿cuál es la mejor, la facultad de derecho en el Perú? La católica, en la universidad católica, ahí tengo que entrar, y me preparé, y me esforcé tantísimo, hasta que logré ingresar, y no tienes idea, la felicidad que fue para mí, poder, este, lograr ese, ese ingreso, ese sueño, ingresar a una, universidad extraordinaria, donde conocí gente, maravillosa que hasta ahora, son amigos y hermanos, ¿no? Con los cuales comparto, muchísimas cosas, y nos apoyamos, y son gente extraordinaria, que suma al país, no hay nada más lindo, que encontrar personas, con las que tú dices, como tú misma, Jenny, ¿no? Tú sumas, sumas a la comunidad, sumas al país, muestras que, sí se pueden hacer las cosas, bien, que se puede, ser feliz, que no, no hay por qué vivir, en la desilusión, en el miedo, y que siempre podemos elegir, siempre tenemos el poder de elegir, y no hay por qué renunciar a eso, y el miedo, simplemente debe servir para quizás, eh, tomar alguna precaución, pero no para impedirnos, ni para limitarnos, ni para inmovilizarnos, siempre hay, y eso también me lo enseñó el deporte, siempre se puede, eh, hacer más, siempre puede ser más fuerte, simplemente tienes que, disciplinar y seguir un plan, pero no renunciar a lo que tú sueñas, aunque parezca en un momento, que es demasiado elevado, no, si tu corazón lo soñó, si tu corazón lo deseas, porque efectivamente, si puedes llegar, Dios no pondría, un deseo en tu corazón, que no puedas alcanzar, y eso es algo que siempre, eh, creo yo, debemos tener presente, ¿no?, para no dudar, de que debemos seguir, porque mientras hagas lo que, de tu corazón nace, es imposible que fracases, imposible. Así es, claro que sí, Cori, yo creo que cuando tú haces las cosas, desde el amor, el amor lo mueve todo, el amor es, el amor lo puede todo, el amor lo es todo, eh, yo creo que, eh, el propósito de estar en este plano terrenal, es eso, Cori, es, eh, ser feliz, es disfrutar del aquí, del ahora, pero ese disfrute, está dentro de ti, esa paz, ese amor, está dentro de ti, ¿no?, nosotros a través, nosotros somos vida, a través de la vida que está dentro de nosotros, que es la presencia plena, es ese ser que está dentro de ti, es que desde acá es que empieza a salir todo esto, ¿no?, que es el goce, que es el disfrute, que es la felicidad, ¿no?, pero que me impide poder disfrutar este ser dentro de mí, pues son las creencias que tenemos, ¿no?, aún todavía, aún todavía estamos dormidos pensando, eh, teniendo esos pensamientos negativos, recordando lo pasado, ¿no?, ciertas creencias en las cuales nos han, eh, nos han, eh, marcado en la persona, nos han introducido inconscientemente, claro, esta nada es consciente, ¿no?, y nosotros lo hemos aceptado, lo hemos aceptado desde ese nivel de conciencia, lo hemos aceptado, y el día de hoy estamos donde estamos, hacemos lo que hacemos, porque aún todavía tenemos mucho que trabajar, definitivamente, mientras estamos en este plano terrenal, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sacando esta información, justamente para eso son estas transmisiones, ¿no?, de invitarte a ti, y que tú digas, ¿no?, y así se puede lograr todo, o sea, para mí, hacer el Iron Man, ¡wow!, yo te digo, ¡wow!, voy a hacer el full Iron Man. Yo te tengo que ver a ti, correr esos 42 acá que siempre he deseado. Claro que sí, y tu Iron Man, de todas maneras, como alguna vez te lo dije, yo en el Iron Man que te inscribas, yo voy a estar, porque yo quiero a tu lado estar, y quiero verte cruzar esa meta, Yen, mi conibirio lo va a hacer, yo quiero estar ahí, pero aplaudirla, en primera fila. ¡Wow!, es una meta que, bueno, pues a largo plazo todavía, Coria. Eres fuerte, yo sé que tú lo vas a hacer, eres muy fuerte. Bien, Cori, ve, ya qué emoción, como cuando tú hablas del deporte, de verdad se me, o sea, hay un orgasmo emocional, como digo siempre, son orgasmos emocionales. Muy bien, el otro punto del, del propósito de vida, ya hablamos ya, de que es importante, que logres, encontrar, eso que a ti te gusta, eso que te apasiona, de verdad, si tú quieres lograr la abundancia, de toda la abundancia, no hagas las cosas con esfuerzo, no hagas las cosas, o no, no logres hacer algo que, ay, te resulte de verdad, esfuerzo, sacrificio, no. Cuando tú haces las cosas, porque te gusta, porque te apasiona, en serio, vas a recibir, por todos lados, o sea, si tú, si tú te refieres, al tema económico, te es devuelto, pero de verdad, fácil y sencillo. Yo tengo una creencia, en la cual, a mí me impusieron, de que tener dinero, era difícil, era un sacrificio, ¿no? Y lo que tú crees, creas, y eso se convierte, en tu realidad, ¿no? Pero yo cambié, esa creencia, diciéndome, que tener dinero, es fácil y sencillo, ¿por qué? Porque cuando tú haces las cosas, que te apasiona, tú das con tanto amor, sin pedir a cambio, y el mismo universo, se encarga de devolvértelo, multiplicado, de verdad. ¿Cuántas experiencias yo tengo, al respecto, Cori, por ejemplo, cuando doy charlas, en los colegios, ¿no? Este maestro, me dicen, Jenny, ¿cuánto cobras? Ya le pongo un monto, ¿no? Pero me dice, Jenny, tan caro. Le digo, pero no te preocupes, tranquilo, me das lo que tú tengas con confianza, mi objetivo es, de verdad, que las personas, este, cambien su percepción. Termina la charla, me dice, Jenny, de verdad, te lo mereces mucho más todavía. Te estoy haciendo el depósito, por tanto. Y yo, ay, qué lindos, ¿no? O sea, cuando tú haces lo que a ti te apasiona, de verdad, lo que pasa es que somos energía, y esa energía nosotros lo vamos a traer, de verdad, es mágico. Yo siempre les digo, cuando tú haces, de verdad, di lo mejor de ti, pero hazlo con amor, porque nosotros somos energía, y eso es lo que vamos a traer en la vida. Entonces, sí es importante, que lo que tú hagas, hazlo con amor, y eso te va a ser revuelto, por millones, por millones. ¿Sí o no, Connie? ¿Tú qué opinas? Es una ley universal. Realmente, de lo que das, recibes. O sea, tú eres un imán, ¿no? Si das amor infinito, recibes inevitablemente amor infinito. Si das desconfianza, o das miedo, es lo que vas a llegar. Y si das escasez, recibirás escasez. O sea, no hay otra forma. ¿No? Entonces, creo que el primer gran reto para justamente hallar ese propósito es mirar dentro tuyo, porque estamos completos. No nos hace falta nada. La felicidad no está afuera, está aquí. Entonces, desde tu interior, desde tu abundancia, te miras, te amas y te honras. En tus luces y en tu oscuridad. Porque hay una cosa, difícil de entender, pero que yo ya lo comprendí. Y es que, efectivamente, soy luz, soy oscuridad, y amo tanto mi oscuridad como mi luz. Y me tengo compasión cuando encuentro ese momento en el que pueda estar en tinieblas. Esa también soy yo. Y no la rechazo. Ahora la amo, la cobijo, la comprendo y la acepto. Y eso me ha ayudado y me ha permitido, Jenny, poder comprender y aceptar también a los demás. Aceptar y amarlos en su luz y en su oscuridad. Porque es fácil amar al que se porta bien, es fácil amar al que está en plena luminiscencia. Pero ama, puedes saber cuando estás de caída, cuando estás en tu peor momento. en ese instante es cuando más amor necesitamos. Y al haber aprendido yo a amar también mi lado oscuro, me enseñó que también debo amar y respetar y aceptar las sombras en los demás. Su luz y su oscuridad. Como también lo amo y lo acepto en mí. Mi luz y mi oscuridad. Somos yin y yang, ¿no? Entendí que no se trata de que somos pura pura virtud. También tenemos nuestros momentos oscuros y simplemente estamos acá para avanzar, superarlos y no dejarnos de querer ni amar en los momentos en los que estamos simplemente en los que sentimos que fallamos o estamos bajos. No. También ahí, sobre todo en ese momento, querernos y si Dios me ama y me acepta así, yo también lo debo hacer. ¿No? Y creo que en la medida que entendemos eso, que no es que nazca de que queremos ser malos, simplemente si no hubiera noche no sabríamos que es de día. Igual es en nosotros. Necesitamos de la oscuridad para entender y amar la luz, ¿no? No hay una sin otra. Así es. Y en el equilibrio, creo que finalmente el secreto es buscar ese equilibrio, ¿no? Para avanzar y alcanzar nuestra plenitud. Estamos acá para ser felices y plenos. Felices y plenos. Y en esa plenitud es la aceptación de tu totalidad. Creo que es una llave muy poderosa. Así es, Cori, claro que sí, mi bella genio, claro que sí. Definitivamente nosotros somos luz, somos sombras, pues, no hay forma, ¿no? Pero yo siempre digo que nosotros somos reflejo, ¿sí? Hacia afuera, pero también somos espejo, ¿sí? También somos. Y las personas que llegan a nuestras vidas llegan definitivamente siempre, siempre, siempre a darnos un mensaje, siempre, porque si nosotros no vemos a esa sombra desde para qué está viniendo a mi vida, qué aprendo yo, qué debo sanar, qué pasa, simplemente se repite la situación, se repite la experiencia. Y así damos vueltas y vueltas y estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, el objetivo del ser humano es que nosotros en el otro plano, que es el plano espiritual, nosotros hemos elegido este cuerpo para poder estar aquí y cumplir esto, que es la ley del Dharma, que son los dones y talentos, ¿no? Hemos venido a través de este cuerpo, hemos venido a cumplir esto. Y por eso estamos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a dar nosotros a las personas de nuestro entorno, a las personas que están a nuestro alrededor? Es que nosotros le vamos a dar nuestro propósito, nuestro don, ¿no? De la forma que sea, le estamos dando. Así sea como sombra, ojo, porque tú me elegiste a mí para yo ser sombra en tu vida, hasta que tú me liberes. Y si tú no me liberas desde el amor, ¿qué va a pasar? Va a venir otra Jenny, pero ya no con este uniforme. Va a venir como tu esposa, va a venir como tu jefa, o va a venir como el esposo, o va a venir como tu jefe. Simplemente es eso. Entonces, no nos damos cuenta, ¿no? Que esto de verdad es mágico cuando nosotros empezamos ese despertar, de que todas las personas vienen a nuestras vidas. Tu sombra y tu luz van a venir a tu vida. Entonces, la idea es aceptar con amor, ¿no? El otro punto de tu propósito de vida, hablamos de tus dones y talentos, hablamos de que lo tienes que hacer todo, lo haces con pasión, con amor, eso es tu propósito de vida. ¿Qué hay en ti que puedes hacer y de verdad, o sea, no, ni siquiera dirías págame. Mira, yo voy a hacer esto, no importa si me pagas o no me pagas, ¿sabes por qué? Porque yo disfruto hacerla, me encanta hacerla, eso es tu don, eso es tu talento. Y el otro punto es, ¿para qué? Porque recuerda que nosotros hemos venido a esta tierra para servir, definitivamente, es para servir, entonces, el servicio a la humanidad, ¿verdad, Cori? es que solamente cuando servimos y cuando damos al otro logramos trascender. Es imposible lograr la trascendencia si yo me quedo en mí, encerradita. Si no, y por eso es que el corazón se llena de tanta felicidad y plenitud cuando da, ¿no? Cuando sentimos que damos algo valioso, que alguien que estaba triste de pronto se pone contento, feliz por algo que hemos hecho, por algo que hemos podido aportar, nos queda una satisfacción en el corazón. Esa satisfacción es porque en ese momento estás sintiendo, estás experimentando la trascendencia. Entonces, cuando entendemos que trascendemos cuando nos damos, cuando salimos de nosotros, cuando damos ese don y lo compartimos, en ese momento es que logramos trascender y ahí es que sentimos que tocamos el cielo. Entonces, ese para qué necesariamente se vincula para otros. O sea, tiene que quien hacemos y damos ese, creamos bienestar, damos bien a quien en ese momento está frente a uno. Creo que finalmente es la trascendencia la que nos lleva de manera natural a buscar servir y hacer el bien a los demás. o ser espejo con nuestras oscuridades también. Mostrar nuestro lado oscuro para esa persona que necesita reflejarse también en nuestra oscuridad para que y en ese momento nos convertimos en maestros. Yo ya entendí que aquellas personas difíciles que en algún momento me topé en la vida no venían a joder, venían a enseñarme. fueron finalmente maestros y al final terminé diciendo gracias, sí, debo decir gracias. Y más difícil me la pone es porque me está a través de esa experiencia estoy adquiriendo un aprendizaje. Entonces termina siendo un maestro y agradezco y finalmente dejo, continúe su camino, su vida, pero ya sin ningún resentimiento, sino que sabiendo que debía llegar para que yo aprendiera determinada lección. Y Dios permita que también así seamos nosotros podamos ayudar a otras personas a que crezcan y lleguen a su plenitud y nos suelten también con amor, cuando tengamos que apartar, nos tengan que apartar que nos aparten también desde el amor. Así es, Connie, me encanta, me encanta cómo lo lo ves esta parte del servicio a la humanidad. definitivamente hemos venido a eso. Como tú decías, cuando tú ayudas a una persona y mira, no necesariamente tiene que ser económicamente, ojo, con una palabra, con una frase, con un mensajito, con una sonrisa, con una sonrisa, con una sonrisa, con una frase. Con una sonrisa de aceptación cuando esta persona siente que el resto la juzga o la rechaza, que encuentre una mirada sincera, que le sonríe desde el corazón y la acepta, no tienes idea de la felicidad que en ese momento estás haciendo. Hay una frase muy linda que hace mucho tiempo yo escuché que decía el bien que le haces a una sola persona es el bien que le haces al universo. Como que también el mal que le haces a una persona es el mal que le haces al universo. entonces es con un gesto o con un acto el bien que puedes hacer o el mal que puedes hacer. Entonces, dar nuestro respeto, honrar la dignidad de las personas que piensen distinto a nosotros, sean distintos a nosotros, pero que son igualmente valiosos como nosotros. pienso que es un verdadero acto en el que hacemos un cambio total y que mejoramos el universo. En esa aceptación y en ese respeto. Y un abrazo, ¿cuántas veces un abrazo sin que te digan una sola palabra te puede haber vuelto a levantar de tus cenizas? ¿No? Como tú dices, el dinero, el dinero no lo es todo. Cuando entendemos entendemos que efectivamente el dinero no es todo y empezamos a ver desde el corazón y no estarnos dejando atrapar por lo material, sino que desde ese espíritu libre damos la cosa más sencilla, más simple puede significar el todo para alguien. Me ha pasado, tú me dices que te gusta cómo sonrío. Mira, para mí es sonrío porque soy feliz, porque le agradezco tanto al Señor estar acá, cada día es un regalo y alguna vez, más de una vez me han dicho que mi sonrisa en algún momento a alguien le cambió en ese momento el día. En ese momento me siento tan afortunada, tan agradecida al Señor y digo que algo tan tan sencillo que uno pueda hacer pueda de verdad hacerle sentir bien a alguien el día de ese día, ese día vale. Y digo, gracias Señor, este día valió la pena. Cuando hago algo que alguien me dice que le hizo bien, valió la pena, ¿no? Eso es lo que me hace sentir millonaria. Bien, claro que sí. Somos abundantes, somos millonarios porque es que la abundancia no está afuera, Cori, la abundancia está dentro de nosotros, en ese sentido, en esa sensación de paz, de amor, de plenitud, de gozo. ¡Guau, es rico! Gracias Cori por este día de verdad mágico, me has hecho resonar esa pasión, ese amor que siempre veo en ti, de verdad, gracias. Mañana nos vemos en el mar, nos toca nadar, Jenny. Mañana, mañana nos vamos al mar, creo que sí. Y bueno, pues para todos los que están conectados, no sé qué ha pasado con mi celu, que se ha quedado ahí, no quiere que salude seguramente, pero bueno, quiero saludar a cada uno de ustedes que están aquí, de verdad, gracias. Lo único que te pido es que te hagas esta pregunta, ¿qué haría yo si no tuviera en estos momentos que preocuparme por el dinero? De verdad, ya tengo todo el dinero y tengo todo el tiempo. ¿Qué harías tú teniendo todo el dinero, tienes todo el tiempo, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué es lo que te hace sentir eso que se llama pasión, se llama orgasmos emocionales? Eso es tu talento, eso es tu propósito, ¿sí? Entonces, pregúntate y pregúntate también esto, ¿no? ¿Cuál sería la manera de servir a la humanidad? ¿De qué manera tú podrías ayudar a la humanidad? Quiero que te respondas y que pongas en práctica, porque de nada sirve que solamente hablemos y no lo practiquemos. Practícalo, de verdad, haz lo que te gusta, haz lo que te apasione. Mira, si a ti te gusta cocinar, vas a, de verdad, vas a hacer sonreír a muchas personas porque te va a salir riquísima la comida. en serio. Si a ti te gusta preparar un queque yo a Maury, Maury es una amiga a quien quiero muchísimo, le digo, qué rico, que en ningún lugar he comido tan rico, Cori, de verdad, un queque tan rico lo preparé. Y le digo, Dios mío, ¿qué haces tú cuando comes algo rico y te gusta? Tú dices, Dios mío, gracias, bendícele a esta persona, Dios, qué rico se come, ¿no? Guau. Tú atiendes a una persona con amor, esta persona te va a decir, gracias, gracias por la atención. De repente, mira, probablemente no te lo diga, de repente, ¿sí? Pero sientes esa energía de verdad de cómo tú has atendido a esta persona, por ejemplo, en mi caso, como usted, ¿no? Le atiendes con amor, ¿cómo te quedas? ¿Te quedas satisfecha? ¿Te quedas, guau, qué rico? Es mejor que hacer el amor. Es lo máximo, de verdad, Vivi, es lo máximo, de verdad. Cori Bella, gracias por esta noche, amiga, te quiero mucho, te amo, te amo, te amo, honro tu vida. Te amo, Colibri. A ti, a todo el equipo de Tri Evolution, los amo, de verdad, los admiro, son mi inspiración, todas las mañanas, cuando yo veo el WhatsApp, veo que se han ido a correr, se han ido a nadar, han hecho, yo digo, guau. Son inspiración. De verdad que sí, tus palabras de despedida, mi reina, gracias Cori, por estar aquí, gracias. Gracias a ti, Jenny, de verdad, ha sido un momento muy bonito, de lo que hemos conversado, haber compartido, lo que pensamos, lo que sentimos, y simplemente estoy agradecida por este momento, por este presente, por todas las personas que me rodean, y tú, mi amor, eres una luz en este universo, yo agradezco a Dios y bendigo el día en que te conocí, porque eres una de las maestras que tengo en mi camino, hay muchas cosas que he entendido que he aprendido contigo, y lo compartes por las redes, y yo le agradezco a Dios, porque eres un ángel, una gran maestra para todos nosotros, te quiero muchísimo, Mico Libri. Y un saludo, y gracias a todos los que nos han escuchado, y bueno, como tú señalabas, simplemente, hacernos cargo de nosotros mismos, buscar en nuestro corazón aquello que nos apasione y nos gusta, y hagámoslo, aferrémonos, y no dudemos, si lo sentimos así de fuerte, y desde el corazón, Dios te da todas las herramientas para que lo logres. Así es, gracias Connie Bella, te amo, gracias a ti por estar en este espacio santo, de verdad, gracias, espero de todo corazón que he llegado a tu corazoncito, no importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas para empezar, decídelo, el día de hoy tú eres el único ser en este plano terrenal que tienes el libre albedrío de tomar una decisión, de verdad, hazlo, si todavía no has logrado encontrar tu propósito de vida, en realidad no es que lo hayas logrado, solo que no lo supiste ver, porque todos nacemos con ese paquetito hermoso que Dios nos ha enviado con nuestros dones y talentos, ¿sí? Gracias por esta noche, que tengamos una noche mágica de muchos orgasmos emocionales, por favor, ¿sí? recargar sus energías, gracias Cori, te amo, un besito, gracias Cori Bella. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Gracias. Gracias.